El Espíritu avivado El Espíritu avivado El Espíritu avivado Este coro dice Hay unos ministerios Yo digo Como dice mi pastor Con la ayuda de Cristo A mi nada ni nadie Me detiene Aleluya Vamos con la palma por favor Cristo vive Hay unos ministerios Que dio entrego a la iglesia Para edificar el cuerpo del Señor Hay unos ministerios Que dio entrego a la iglesia Para edificar el cuerpo del Señor El constituyó Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros El constituyó Apóstoles, profetas Evangelistas, pastores y maestros Oye Los misioneros ¿Dónde están? Los profetas ¿Dónde están? Los evangelistas ¿Dónde están? Los pastores ¿Dónde están? Los maestros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que hacer misiones Y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones Y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones Y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones Y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Muchos han desmayado Han descuidados Y el ministerio lo abandonaron Muchos han desmayado, han descuidado Y el ministerio lo abandonaron ¿Será que ya olvidaron? Y ahí viene el día del juicio Donde le daremos cuentas al Señor Y están sentados como quien dice Ya yo estoy salvo, y el de te tú Y están sentados como quien dice Ya yo estoy salvo, y el de te tú ¿Sabes? Hay que hacer misiones Y profetizar, evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones Y profetizar, evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones Y profetizar, evangelizar, pastorear y enseñar ¡Sí! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Histo vive! ¡Amado, Dios es bueno! Hay unos ministerios que dio entrego a la iglesia Para edificar el cuerpo del Señor Hay unos ministerios que dio entrego a la iglesia Para edificar el cuerpo del Señor Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Muchos han desmayado Han descuidado Y el ministerio lo abandonaron Muchos han desmayado Han descuidado Y el ministerio lo abandonaron ¿Será que ya olvidaron? Que ahí viene el día del juicio Donde le daremos cuentas al Señor Y están sentados Como quien dice Ya yo estoy salvo Fiel desde tú Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Hay que hacer misiones y profetizar Evangelizar, pastorear y enseñar Sí, pero a mí nada ni nadie me va a detener Con la ayuda de Cristo